Antes de nada queremos agradecer a la productora Urobro por habernos invitado. Tenemos el grato placer esta noche de presentarles nuestro debut EPEX de una bien sensible con todas proposiciones y algunas versiones geniales. Muchas gracias por uno por recibirnos. Este es el primer puente de los que hagan. Nuestro debut se llama AROUN. AROUN. MENOS DE MIGUIENTE. Y CONTROLARES DE MASTOR. AROUN. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!